Mu'ad, que Allah esté complacido con él. Mu'ad, que Allah esté complacido con él. Y paga la contribución social obligatoria. Ayuna el mes de Ramadán y realiza la peregrinación a la Casa Sagrada. ¡Ay! Luego agregó, te informaré además sobre las puertas del bien, el ayuno, que es una protección, del castigo del infierno, la caridad, que purifica los pecados como el agua extingue el fuego, y la oración voluntaria de la medianoche. Y recitó, se levantan de sus lechos para invocar a su señor con temor y anhelo, y dan en caridad parte de lo que le hemos proveído. Nadie sabe la alegría que le espera como recompensa por lo que hicieron. A continuación dijo, ¿Acaso quieres que te informe cuál es la cabeza de este asunto, cuál es su pilar fundamental y cuál es su cima? Respondí, Claro que sí, mensajero de Allah. Dijo, La cabeza de este asunto es el Islam. Su pilar fundamental es la oración, y su cúspide es el esfuerzo por la causa de Allah. Y finalmente preguntó, ¿Quieres que te informe cuál es la base de todo esto? Respondí, Claro que sí, mensajero de Allah. Entonces tomó su lengua y dijo, Modera esto. Pregunté, Oh, mensajero de Allah, ¿Acaso seremos reprendidos por todo lo que decimos? Respondió, Ay de ti, por cierto que lo que hará que los hombres sean arrojados al infierno de narices, será lo que cosechen con sus lenguas. Amén. 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 Amén.